hola qué tal bienvenida a mi canal en este vídeo te presento las compras que he hecho en julio regalado como sabes actualmente está esta promoción que son prácticamente dos meses empieza la segunda quincena de junio y termina creo que también hasta mediados de agosto ocho semanas de ofertas y promociones casi todo es al 3x2 pero también hay algunas veces o artículos que sacan al 2x1 y lo que he estado comprando hasta ahora es este cereal azucaradas maíz oro en cada foto te voy a estar poniendo los precios en los que el precio normal y el precio también estuve revisando las fechas de caducidad para asegurarme que todo pues lo pueda consumir yo y no se me vaya a pasar también estuve aprovechando la oferta de los artículos de aceitado comprando estas navajas venus de gilet que son las que me gustan también compré después esta pasta sensodine que es la que me recetó el dentista no pasar que casi de ninguna otra pasta así es que adquirí estas tres más o menos te voy a dejar también si en los casos que pueda la duración de estos productos estas bolsas de basura de la marca propia que es precísimo no nunca las he probado así es que en estos días las estaré probando a ver qué tal salen también estos tres de manzanilla y dos de limón en este caso cuando tomes objetos de diferente clase o de diferente sabor por ejemplo o aroma fíjate bien en los precios porque si uno es más caro te van a cobrar siempre el más caro también estas mantequilla perdón palomitas de mantequilla y aunque el cloro yo lo compro a granel en el city club pues en esta ocasión quise reemplazar los envases porque ya los que estoy usando ahorita porque lo transvaso ya estaban un poco viejitos y se empezaban a romper así es que lo compré para reutilizar los envases también estos paquetitos de frijoles de la sierra que son muy útiles no llevan conservador yo leí los ingredientes y es solo frijol aceite y sal eso sí quién sabe qué cantidad de aceite lleven pero sacan mucho del apuro por 10 pesos evitas estar poniendo la olla limpiando los frijoles lavando trastes y también como no estos refrescos de la marca peña fiel porque como dicen un día eres joven y al día siguiente necesitas uno de estos en tu bureau para cuando te vengan las agruras en la noche también compré estos tres insecticidas de casa y jardín porque yo les echo a mis plantas cuando veo que tienen que tienen plaga también para matar algunas arañitas o los mosquitos en esta época de lluvias y también revisé y estaban estas pastas esta sí fue una muy buena oferta porque cada paquetito traía dos tubos de pasta y aparte estaban al tres por dos así es que al final fueron seis tubos de pasta y lo que sí también he notado es que los precios son diferentes entre los dos tipos de supers porque ellos tienen soriana hiper soriana mercado soriana express mega soriana y a mí me pasó que primero un día fui al mercado soriana a comprar los sobrecitos que comen mis gatitos que son los sobres de whiskas y estaban todos en 10 pesos con 80 centavos ese es su precio normal sin embargo hay supers en los que les aumentan en el caso de diferentes sabores o si es gati comida para gatito bebé y lo que te quiero decir es que en total compré 138 sobres de alimento para gato entre varias visitas al al mercado soriana y al soriana mega y en el mercado soriana no había diferencia entre si era comida para bebé o de los que son suflé que normalmente son más caros pero en el mega si obviamente eran más caros así es que la vez que fui al al soriana mercado pues tomé puros de gatito bebé y de suflé que son los que más les gustan pero no pude en hacer esto mismo en el mega ya que estos si eran más caros después un día le platiqué a mi mamá que había comprado esta comida de hecho aquí ya se ve que están esperando a ver a qué horas le sirve la mamá verdad y pues también mi mamá me dijo que aprovechar a la oferta porque ella sabe que mis gatitos son muy tragones lo cual es cierto así es que regresé a los pocos días al mercado soriana y que creen que ya los encontré en 8 pesitos así como lo oyen los de atún para el gatito bebé estaban en 8 pesos y ya con el descuento del 3 por 2 pues al final me quedaron estos en particular en 3 pesos en 5 pesos con 30 centavos perdón 5 pesos con 30 centavos así es que fue una súper oferta pero pues lamentablemente no les van a durar tanto tiempo como yo quisiera aproximadamente unos tres meses máximo porque efectivamente son un trío de trolitas así es que primero se los terminan a que se llegue la caducidad de este producto estuvieron de oferta las escobas al 3x2 yo la verdad es que necesitaba sólo una así es que estas dos las estoy poniendo al revés para pues acordarme de que están nuevas y la que ya está en uso la tengo volteada hacia abajo estas escogí de las baratitas la verdad a mí no me afecta que sean de marca buena simplemente que desempeñen su función y como ya las he probado es me costaron 25 pesos cada escoba pero al tres por dos también yo ocupo mucho lo que es el papel encerado para las manualidades y también para los productos de cuidado personal e higiene que hago y que estoy empezando a vender así es que en el caso del papel encerado compré tres y me quedaron en 22 pesos cada rollo y en los casos en los que pueda les iré dejando ejemplos de los ahorros que estuve teniendo al hacer esta compra en productos al por mayor por ejemplo en el caso de este detergente hace yo generalmente lo compro en el city club ahí la bolsa de 9 kilos me salió en 175 igual de la misma marca hace en el mega soriana estaba en casi 100 pesos la bolsa con 6 kilos al 3 por 2 así es que hice el costo por el costeo por kilo y salía más barato comprarlo así ahorita en temporada de ofertas de julio regalado en el soriana que en el city club lo mismo pasó con las toallitas estas boge que al estar al 3 por 2 pues si conviene comprarlas en el soriana igual en el caso del salvo al final cada bote de casi litro y medio me salió en aproximadamente 35 pesos esta provisión de por ejemplo el detergente las pastas de dientes las navajas de rasurar me estarán durando más o menos un año o incluso un poco más eso espero lo mismo el oxiclín que en el city club normalmente cuesta 180 pesos y aquí en soriana ya con el descuento salía en 134 más o menos así es que fueron 50 pesos de ahorro y son prácticamente 2 kilos 200 gramos en cada bote y como yo lavo mi ropa por tipo de producto a la ropa más delicada le aplicó este vanish líquido en el caso de los jeans y cosas así pues más puercas si les echo el oxiclín en polvo pero a las blusitas digamos así de tela delgadita que son ropa delicada las lavo con vanish líquido así es que también estuve aprovechando esta oferta y otra que me gustó muchísimo que no esperaba encontrarme fue esta del café de los portales yo anteriormente compraba el mes café pero de pronto se me empezó a ser ya muy caro y descubrí esta nueva marca de los portales bueno no sé si sea nueva al menos para mí si es nueva y en el chedragui el café normal costaba 57 en el soriana mercado también 57 más o menos pero aquí estaba una promoción adicional que era que si comprabas el normal con cafeína te regalaban un chiquito descafeinado así es que la aproveche y me salió pues mucho más barato que si lo hubiera comprado en su precio normal en el caso de las pinturas sherwin williams estaban al dos por uno así es que me salió en menos de 30 pesos esta pintura en aerosol la pedí transparente porque pues es el color que bueno no es no el color pero la pintura transparente es la que más utilizo para las manualidades lo único que sí es que aquí no dice si es mate o brillante pero de todas formas por menos de 30 pesos estas pinturas su precio normal es pues sí sí alrededor de los 55 60 pesos y también adquirí este detergente arco iris porque yo ocupo el detergente un poquito más corriente para lavar el patio las jergas y todo eso buscaba el roma pero nunca lo encontré en varias visitas así es que bueno compré este arco iris a ver qué tal y aunque yo hubiera querido comprar más promociones de las toallas box que son las que yo utilizo se acabaron así es que elegí estas de la marca propia y pues a ver qué tal nunca las he probado ya les comentaré y aquí sale el precio de estos artículos la verdad es que el lavatraste se me hizo muy muy barato 12 50 y se ve que está bastante espesito entonces no sé qué tal me vaya a salir del departamento de abarrotes también compré estas leches condensadas igual yo siempre trato de buscar marcas alternativas a la marca líder por ejemplo en el caso del mes café la es mala marca líder y estaba carísimo estaba como en 80 pesos mientras que este café de los portales pues no es una marca muy conocida sin embargo está delicioso a mí me gustó mucho me encantó y pues si me ahorré como 30 pesos en su precio normal es sin el descuento ya con el descuento pues es algo adicional así es que en el caso de esta de la leche condensada la lechera estaba creo que en 25 pesos y esta de la marca pronto que tampoco es una marca desconocida ni mala estaba en 16 pesos así es que también ese es otro tip con el cual pueden ahorrar y hacer estirar su gasto no irse por las marcas líderes sino por un marcas pues tampoco desconocidas o si quieren probar pues una desconocida o porcas de un perfil más bajo como el café de los portales en este caso el de las leches y en este caso de los sobres de suco a mí el agua simple prácticamente no me pasa por eso tomo tanto té y tantas agüitas de estas de sobrecito igual estuve comprando varios pero lo que me pasó y me di cuenta fue que si con aquí al final aparecen tres sobres que son de un sabor diferente cada uno eso sí me los compré me los cobraron por separado es decir no me hicieron el descuento en el tres por dos menos mal que fue en estos sobres sino en algún producto más caro así es que para que lo tomen en cuenta ya de ahí mejor tomar siempre múltiplos de tres en el caso de que la oferta sea al tres por dos y también compré estos desodorantes que igual me van a estar durando más o menos todo el año y si quieres saber por qué compro así al mayoreo cuando están en descuentos pues es simplemente para poder ahorrar y no sólo lo digo yo mayoreo a mí el sams el costo el mercado de abastos son mis mejores amigos porque cuando compras cosas que de por sí ya es uso diario en mayoreo que sale mucho más barato papel higiénico servilletas cosas que ya sabes que vas a estar usando toda la vida hasta que te mueras por mayor y el objetivo es que por ejemplo en el futuro cada vez que yo tome un desodorante estaré pagando por el 14 o 16 pesos y no los 22 24 que en realidad cuesta así es que cada día me estaré ahorrando unos pesitos y en otra visita al súper al mega pues mi esposo no sabía que lo que me había pasado con los sobres de suco y eligió de diferente aroma así es que yo a la hora que ya estábamos en la caja fue que me di cuenta y estaba así como que no nos van a cobrar todos no nos van a hacer el descuento pero si lo hicieron si cobraron al 3 por 2 los desodorantes a pesar de que eran de un aroma diferente no sé por qué en el mega si hicieron el descuento y en el mercado no así es que pues él eligió estos nueve desodorantes ya los últimos por fortuna si los llevó de él pues del mismo aroma sin embargo pues si nos nos respetaron la oferta también estas cremas que también en el caso de las cremas nos estarán durando todo el año si no es que un poco más en el caso de estas santai costaban 40 pesos ya con el les cuento quedan en 26 pesos con 60 centavos cada crema y en el caso de estas vacenol lo que me enamoró fue el aroma a chocolate que huele del y del y delicioso y de 50 quedaron en 33 pesos cada frasquito cada botecito y aunque yo no consumo carne pues yo no la consumo pero otros y como aquí está que es otra de mis pequeñas que ya estaba aquí desesperada porque a ella le encanta la sardina así es que ahora que estuvieron de oferta pues compramos estas tres latas y estas otras tres más pequeñas que sólo son en aceite si de verdad que si le conmigo le convidamos y yo no me como las sardinas pero ella sí tiene su pedazo también esta oferta de salsas porque también sacan mucho del apuro de pronto no da tiempo de hacer comida bueno yo de por sí no hago salsas me choca y me choca cocinar así es que las ocupo para cuando hago unas enchiladas esta de la marca jones está en particular la de boloñesa nunca le he probado nunca nunca va a ser la primera vez que pruebe la boloñesa yo siempre elijo esta la de cuatro quesos o la de champiñones que están muy ricas esta marca no nos decepciona igual para cuando hago pasta que es así la hago mucho y la consumo con frecuencia lo mismo esta de que es tipo alfredo y otro tipo de ofertas también como este sustituto de crema o sustituto de leche que igual pues el objetivo de comprar todo esto al mayoreo aprovechando estas ofertas es que en el futuro si si yo el día de mañana me termino este sobre de sustituto de leche o de desodorante o lo que sea el próximo si yo lo fuera a comprar en ese momento al súper pagaría los 22 21 pesos que cuesta por ejemplo un desodorante en cambio si sólo lo tomo de donde lo tengo guardado yo pagué 14 pesos por ese desodorante o 16 no entonces ese dinero pues ya me lo estoy ahorrando al final de estas ofertas les voy a dejar un unos tips para que como como le hago yo para poder aprovechar estas ofertas sin que se me haga pesado porque yo tengo de aprovechar estas ofertas de julio regalado pues añísimos desde que empecé a trabajar la primera vez que compré en julio regalado fueron sólo tres champús y después pues vi que si me convenía me arrepentí de haber comprado sólo tres champús era soltera que acababa de empezar a trabajar y ya de ahí empecé a hacer estrategias para poder comprar más productos de estos que no que se utilizan todo el año que no son de corta caducidad y poder aprovechar estas ofertas de julio regalado y hasta aquí mi compra de julio regalado me faltan todavía más ofertas por aprovechar que te estaré mostrando próximamente